Bueno, ya estamos listos para la temporada 2018 de la Liga del INSEE, estamos con un nuevo equipo, pero no es el Dortmund, es ahora Real Santa Beatriz. ¿Qué tal Ángel? ¿Un cambio en el equipo? Sí, espero un cambio para mejor, tenemos mejores jugadores y con mayor resistencia, pues esperemos campeonar en este campeonato. Bueno, ¿qué te pareció el año pasado un poco fuerte? Bueno, el partido en la cancha no ayudaba mucho, ¿no? No, no tanto, mucho polvo, espero en este campeonato ya esté arreglado del campo. Bueno, ¿ya solucionaron ya el paseo para irte al otro equipo, el Dortmund? Sí, ya está todo arreglado. Esa es la mejor de las suertes y dedícale los goles a su flaca, que para siempre chequearles los peyes. Listo, chévere, gracias. Listo, chévere, gracias.